Hola muy buenas a todos, one more time y ya que estamos en un vídeo que no suelo hacerlo en este canal, suelo hacerlo más en el canal secundario que es hacer reacciones de los vídeos nuevos que suben MrBeast, ya digo que esto lo subo en mi canal Vicio Two More Times, pero últimamente voy un poco apurado de tiempo porque por las navidades y por ciertas cosas que por cierto mira este vídeo es raro que lo haga justo ahora porque es el vídeo de MrBeast de rescate a 100 perros abandonados y bueno algunos de vosotros que lleváis tiempo en el canal sabéis ahí que mi gatita mía estaba malita, pues ahora está en el cielo de los gatitos. Pero eso como digo en el canal secundario hoy tendréis un vídeo de memes y aquí en el canal principal vais a tener aquí esta reacción al vídeo de MrBeast de rescate a 100 perros abandonados, así que nada vamos a echarle un vistazo. Y además este vídeo me recuerda un poco al vídeo este que hizo de haciendo unos cuantos pozos de agua para unos pueblos en África en el sentido de que este vídeo y ese son más parecidos a los que suele subir en su canal secundario, bueno no es el canal secundario, uno de sus canales, que se llama MrBeast Filantropy que es de cosas así más de filantropía. Pero bueno, no sé, vamos a ver aquí a los perretes, 100 perritos, 100 perritos abandonados, vamos a ver. Y recuerda chicos, no compréis perros, adoptad perros. Como mola el santuario ese, ¿no? Y que guapos son todos. Esto que tiene aquí es parecido al vídeo este que hizo de gente de entre 0 y 99 años o algo así era, ¿no? Que los tenían todos ahí como una especie de celdas, pues algo así parece y tal. Pero bueno, se ha puesto aquí simplemente para que se vean y ahora ya veremos ahí que... Cómo los van, no sé, qué es lo que van a hacer. ¿Les van a buscar dueño o algo así? Porque no creo que se los quede él, porque no puedes encargarte de 100 perros y darles el cariño que necesita cada uno. Por si se preguntan de dónde salieron estas dos personas random, gastamos cientos de miles de dólares en una campaña publicitaria en todo el estado para hacer que venga toda la gente posible. ¡Ah, qué bueno! Adopción de perros ahí para que vaya la gente a recoger perros. Creo que si lo que tienen son 100 perros, 100 perros los van a coger en 5 minutos. Sobre todo si MrBeast ha hecho un montón de publicidad, 100 perros en 5 minutos ha llegado la gente ahí y se los lleva. Tendría que haber hecho 10.000 perros. Mira cómo molan. ¿Qué dices? ¿Vamos al siguiente paso? Sí, por favor, las vamos a querer mucho. Eso, hay sitios de mascotas, claro. Depende de dónde vivas habrán sitios de esos y tal. Que es una especie como de cafetería, es que tú vas y estás tomando café, merendando o lo que sea, y hay gatitos, hay sitios de gatitos. Entonces son gatitos para adopción, en plan de si tú estás ahí merendando en el sitio ese y ves un gatito ahí que te gusta y al gato pues le caes bien y tal, pues puedes adoptar a ese gatito ahí. Hay ciertos sitios que son así también con perros y tal. Lo repetiré otra vez, chicos, no compréis. Adoptad. Que la industria de la compra de mascotas hay veces que es un poco turbia. Adoptad perritos o gatitos o el animal que sea. Los demás se emocionaron. Muy bien. Quien sea que adopte a Rocky, suerte, tiene mucha energía. Y deben saber que toda persona que quiera adoptar un perro... Una pequeña. Ok, eres libre, Barclay. Es hermoso. Creo que ya decidimos. Es entrevistada para revisar sus antecedentes por una tercera persona independiente. Para comprobar que pueda darle un hogar seguro, estable y cariñoso. Dicho, nosotros cuando adoptamos a los gatitos y tal a través de una asociación y todo eso, también van a tu casa, comprueban que en tu casa esté en buen estado, que tú ven que más o menos seas buena persona. Claro, no pueden saber la serie de primeras, pero vamos, que no les de repente no vayan a una casa y vean que van a estar ahí en malas condiciones. Siempre se mira ahí que la gente y el sitio donde van a estar sea adecuado para la mascota. Y cuando entró la siguiente familia... Vamos a buscarle... Qué bueno, claro, estoy... Dos de cien, chicos. ¿Cuántos no hay llevo? Todos los que puedas. Todos los que puedas. Todos, en plan de todos los que te quepan en los brazos. Hola, soy Carl. ¿Quieres ver a un perro y no a mí? Sí, de hecho, para eso vino. ¿Quieres ver a un perro y no a mí? ¿Cómo estás? Soy Jimmy. Hola, baby. Yo siento que te podría gustar, Brownie. Como molan los perritos. Ya terminó el primer día y adoptaron a ocho perros. La verdad es que hay algunos que son guapísimos. Fácil encontrar casa para los perritos pequeños. Eso también es verdad. Los perros mayores muchas veces es más difícil que los adopten. Porque, claro, todo el mundo quiere un perro o una mascota más pequeñita que pueda estar más tiempo contigo. ¡Uh! ¡Qué churrito! El truco es juntarlos con un cachorro cuando cruzan la puerta. Creo que sí funciona. ¡Es un churrito! Eso es como los supermercados, la juguetería, ¿sabes? Te ponen ciertas cosas. Nada más entrar para que el niño nada más entra al obví y diga... Y los padres se ven en plan... ¡No, ya lo ha visto! Ya ha visto el juguetito. Marketing, chicos. ¿Te lleva a Hansel? Sí, me lo llevo. Hansel. Hay demasiada gente aquí, no sé qué hacer. Oye, no. Yo me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Eso es una... ¡Me lo voy a llevar! ¡Nadie me va a tener! Y se va corriendo. Sino que los adoptaron. Me gustan los dos. Mira cómo molan los perritos. Si compran uno, el segundo es gratis. Los dos son gratis. Cierto, los dos son gratis. Los quiero los dos. Creo que eres la indicada para mí. Conectamos. También con las mascotas muchas veces conviene adoptar o gatos, por ejemplo, que sean en pareja. Un perro es a lo mejor también para que jueguen, para que no estén solos y tengan alguien para jugar. Y tenemos a 50 personas más en el lugar, haciendo todo lo posible para encontrarles un hogar. Nuestro sistema está funcionando excelente y vamos a darle a todos los perros un hogar que los ame. Y aparte de eso, cada adoptante recibe una sorpresa adicional. ¿Están seguros de que quieren adoptar? A cada uno le van a dar 10.000 dólares. Entonces les tengo una sorpresa. ¿O cuánto? Hagan sus apuestas. También viene con comida gratis de por vida. ¡Ah! Comida gratis de por vida. ¡Wow! Y seguro médico de por vida. No es cierto. Creo que voy a llorar. Y nos dan comida. Seguro médico de por vida. Los que tengáis mascotas y hayáis tenido que llevarlo al veterinario, sabréis que puede ser muy caro. ¡Sí, sí, sí! Ya ves. Pero me da mola, porque así... Además, lo bueno... Lo bueno es que les dice esto después de haberlo adoptado, para que ninguno diga Ah, bueno, se va a ser gratis y entonces yo lo adopto, ¿no? Ya es en plan de, mira, tú querías adoptarlo... Y que hace un señor ahí en la maceta. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto un tío aquí en la maceta? ¡Qué gracia! Hay un cámara escondido, espiándonos. Ya había adoptado otros seis perros a lo largo de su vida. Y la acompañamos para que viera varios, pero se enamoró de Zoe al instante. Claro, en cuanto ve... Normalmente, en cuanto ves al primero, ahí dices, este, este, el guapísimo. Le olió el trasero, es buena señal. Queremos que seas muy bueno con Zoe, ¿ok? Qué grande es ese perro, ¿no? Zoe la va a pasar muy bien en su nueva casa. Y como ahora tiene a Zoe, va a cuidar un total de siete perros. ¡Ay, este es increíble! Por eso la sorprendimos con un pequeño extra. También le vamos a dar 10.000 dólares en efectivo. ¡No te creo! ¡Oh! Y encima 10.000. Pero solo si nos promete que los va a amar mucho. ¿Pero a todos o a esta en concreto y a alguno más? Porque esto es lo típico de, ¿por qué antes les dao 10.000 dólares y a mí no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué hay que hacerte en el cuarto de ahí al lado para que me des 10.000 dólares? ¿Por qué lo haré? ¿Solo? ¿Es guapísimo? Ah, bueno, solo porque está... Bueno, está cojo, pero... Pero muy guapo y... Todavía funciona. Puede correr un poco raro, pero todavía se puede mover. No es que vaya a estar ahí... Yo eso lo adoptaba también. Así que nuestra primera estrategia fue dejar que todos entraran al parque y soltar a todos los perros para que eligieran a su propia familia. En plan de adoptalos, nosotros los tiramos a todos encima. ¡Son rabiosos! ¿Qué es el nombre para la bebé? ¿Sí? ¡Buen nombre, mal chocolate! Es verdad, los chocolates con el archienemigo de los Feastables, los Hershey's. Las barretas de chocolate de la competencia. Son perfectos juntos. ¿Este es el indicado? Creo que sí. ¿Quieres venir conmigo a casa? ¡Es precioso! Guapísimos todos. Guapísimos todos, chicos. Creímos que era hora de divertirnos. Chicos, ¿qué tengo que hacer? Acuéstate y finge estar dormido cada vez que... ¡Uuuh, ya llegó! ¡Hola! Finge estar dormido. No puede. ¡Qué mal finge! ¿Está dormido? Sí, tomo una siesta. ¿Y por qué está sonrido? ¡Qué puso la codija! No se nota ni nada. ¡Ahora, levántate y di, creo que se acabó la siesta! Creo que se acabó la siesta. Y duérmete otra vez. ¿Eh? Su cara de... Claro, ¿a qué está pensada? Pero por broma, la buena noticia es que lo veamos que más gente viera a Buffett. O sea, después de esta broma dices que... Pero qué broma, o sea, no sé. ¿Quieren a Tanner o a Buffett? El sentido del humor de MrBeast está muy raro últimamente. Si quieren, pueden ver un par más. Está bien. Oh, ¿no se van a llevar al cojito? Se me hace guapísimo. ¿Otra vez? ¿No quieres a Buffett? No puedo llevarme. Bueno, ven amigo. ¿Buffett? Que es Bob Buffett. Y por eso gastamos 50.000 dólares en una campaña de marketing solo para Buffett. No vamos a descansar hasta que Buffett tenga un hogar lleno de amor. Como ven aquí, casi todos los cachorros... Por 50.000 dólares le puedes poner una prótesis ahí de Iron Man. Y como son los que nos quedan... ¿Irondon? Y mientras más avanzamos, más difícil se pone. Algunos de estos perros... Pero me extraña que en varios días, con toda la promoción que han hecho además, y los perros que han hecho son guapísimos todos. Hay que sacrificar perros para hacer espacio para más. Me extraña que no se hayan adoptado más, ¿no? ¡Eh, Dave Bautista! Por cierto, está... Está ultra moreno, ¿no? Que él es más moreno de piel y tal, pero... Pero lo veo... Lo veo más. No son cosas mías. Esta vez Dave hará el proceso. Veamos qué tan buen actor es. Dave, cuando entre la gente, ladra y hazles ruidos como perro. Es lo que hago todos los días. ¡Ay, niña madre! ¡Ay, no, son niñas! Las bromas que hace mi intervista aquí son un poco raras. Da un poco de vergüenza ahí. El Batista era, bueno, vale, porque me han dicho que hagáis esto por las bromas y tal, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Un momento de por vida, de Jinx. También tenemos seguro médico. De por mí. Para que su cachorro esté bien. Es increíble. Pero espera. De hecho, hay una sorpresa más. De hecho, hay una sorpresa más. Luego ve al cuadro de la playa, dale la vuelta y muéstrales qué dice atrás. ¿Pasarán el cuadro? El sentido del humor de mi intervista es muy raro. Pero bueno, esa broma aún era graciosa. Uh, se van los dos perretes. Polo y mío. Mira, como mi gatita se llama Mía, pues ese perro se llama Mío. ¿Se va a llevar un perrito? Mira, al final es típico que al final el Batista se llevará a un perrillo, ¿no? Voy a hacer que lo cumplas. Tendrá un hogar, pase lo que pase. Y no fue solo Dora Lee. Después de ser rechazado por las familias una y otra vez, parecía que Buffett estaba perdiendo la esperanza. Pero entonces pasó algo inesperado. ¿Qué tan bien? Aquí no lo sé, esto ya es cosas mías y de por qué sí. Algún vídeo de Mr. Beast, creo que sí que está un poco, no ha preparado todo, pero sí que ciertas cosas las montan o las editan o las preparan un poquillo ahí como para que sea más emotivo el vídeo. En plan, a lo mejor, teoría mía, ya digo. Y no sería malo tampoco, sería simplemente para darle un poquito de emoción al vídeo. Igual han hecho ahí que el perro este se quede como hasta el final para eso, para que tú te quedes en el vídeo en plan de al final lo adoptarán, al final lo adoptarán. Y por supuesto lo van a adoptar porque es guapísimo. Sí, claro. Buffett se acopló con este tipo de inmediato. Ven, salta conmigo. Hoy podrían adoptar a Buffett. Buffett se divirtió mucho corriendo y a este hombre no le importó para nada que le faltara una pata. Ya he visto perros de tres patas y viven bien. Tengo un buen presentimiento esta vez. Creo que Buffett está por encontrar un hogar. ¿Quieres irte a casa con Buffett? Se parece, bueno, un actor español se parece a Jimmy Barnatán. Y para asegurar que Buffett tenga la mejor calidad de vida posible en el futuro, también le hicimos una pata protésica a la medida y le dimos a su adoptante... La pata esa parece un martillo, no parece un algo raro. Y además 10.000 dólares ese tío, bueno, negociazo. Pues hay que echar una pata más... ¿No? De estas que se muevan ahí o que tenga amortiguación o algo así. La han puesto ahí como una especie de espátula. Eh, cómo mola el peluche, no, el hinchable gigante del perro. Como ahora hay menos perros, la gente que viene a verlos tiene menos opciones. Es obvio que esto se va a poner más difícil. Y para empezar hoy traje a dos amigos míos que quieren adoptar perros. Así es. ¿Recuerdan a Neil? Perdió un millón de dólares en un video. Y él es Dustin. Perdió mil dólares hace como cinco años, ¿verdad? Al menos no fue un millón. Sí. Y mientras ustedes eligen, como llegas a ser más de dos millones de dólares en hacer que la gente adopte perros. No nos suena a más. Y mira que he visto vídeos en mis servicios de hace un montón de años. Permítanme hablarle a la gente sobre Surfshark. Bien, diviértanse, sí. ¡Promoción! ¿Qué opinas de Coco? Creo que... Coco. El gatito de mi hermana se llama Coco. Hay muchos nombres. Creo que en España, Luna puede ser uno de los nombres más cómodes de mascota. Es el mal. Como mola ese, ¿no? Y este. Bueno, la verdad es que son todos... Todos los perros eran bonitos y tal, ¿no? No había ninguno que digas, mira, este, mira, se puede querer igual, pero estéticamente no está tan agraciado, por decirlo suavemente. Y con cada contrato de Surfshark, te dan un perrito de adopción. ¿No qué? Cheques para todos. Ah, mira qué efecto. Mientras ellos iban normales, el resto iban a cámara rápida, ¿no? Sí, mirad aquí el efecto. Estos van aquí a cámara rápida. Y estos van a cámara normal. El efecto es fácil de hacer, pero es un efectito y es un detallito. Además, mucha gente ni siquiera se habrá fijado en eso. Pero son detallitos de calidad, detallitos de calidad. ¿Cómo lo han hecho? Porque todos los demás eran flash. Claramente. Es la única forma de hacer ese efecto. Le caen todos los perros ahí con ganas de cariño. ¡Uy! ¡Cómo la verdad! ¡Ostras, qué grande es ese perro, ¿no? Para fin, no, chaval. Quedan dos perretes. Que más son súper guapos, además. Quedan dos perros, ninguno de los dos perros era lo que buscaban. Buscaba un perro más pequeño. Ya no nos queda ningún perro pequeño. Es que yo buscaba un perro más pobre. Sí, no te preocupes. ¿No tienen perros pequeños? Perdona, pero ya no tenemos. Nos preocupaba no encontrarles un hogar a estos dos. Pues yo creo... Aquí creo que le dan un poquito de dramatismo a la situación. ¿Star Crunch y Dora Lee? ¿Se llaman los perros? ¿Star Crunch? ¿Crujido de estrella? ¿Crujido estelar? ¿Séu como los últimos en el fútbol? Creo que la quiero. ¿Star Crunch puede ser bastante tímida cuando conoce gente nueva? Pero Star Crunch se entendió al instante con él. ¿Se llamarás Crunch? ¿Se llamarás Crunch? ¿Brofist? ¿Le ha hecho un brofist? ¿Se le ha hecho un brofist? No, Dora Lee. Y aunque era emocionante ver cómo adoptaban a Crunch, aún era triste ver que Dora Lee se quedaba sola. Pues aquí le están dando un poco de dramatismo. ¿Ya se dio cuenta de lo que pasó? ¿Se dio cuenta de lo que pasó? Y vamos a darle a quien adopte a Dora Lee una sorpresa aún más grande que a todos los demás. Como es la única perrita que queda, no tiene que estar encerrada. ¿Todo el edificio extrae ya sola? Es muy rápida. No sé, es guapa, se ve bien. Es muy adoptable. Y esperamos y esperamos. En general. Que por fin, una persona apareció. Hola, ¿cómo están? Ella es Dora Lee. Hola. Ah, creo que le agradas. Qué bonita estás. Sí. Me igual que te das, supone. Ella fue abandonada y rescatada durante el huracán Hidalia. Y ahora busca un hogar para siempre. Pues creo que ya lo encontró. Pero antes de llevarte a Dora Lee a casa, una persona tiene que aprobar eso. Me duele verlo aquí. Ah, el Batista Hidraga. ¡Ese es mi perro! ¡Mi perro! ¿Qué pinta? Así es. Un sombrero de cowboy. Cuídate. Te felicito, ¿verdad? Oh, acabo de colgarle a D. Es muy fuerte como para que hagas eso. Felicidades por adoptar a Dora Lee. Y como recompensa por adoptar al perro número 100, tenemos 20.000 dólares en efectivo para ti. Madre mía, Willy. ¿Eres en serio? Tienes que prometernos que siempre la vas a cuidar, ¿sí? Hombre. Y tengo una sorpresa final para la gente que nos ayudó a que rompa todos los perros. Hombre, si tiene comida y cualquier asistencia médica ya pagada. Vamos. Está todo hecho. ¡Hasta todo hecho! Voy a ver el sitio este de cogida de perros. También trajimos mucho dinero para todos los que nos ayudaron con las adopciones. Gracias, Spot y Jinx, por los seguros y el alimento. Eso fue maravilloso. Hay como 50.000 en las carretillas, que es un extra por todo lo que tiene. Ha hecho un... ¡Siu! Gracias por vernos. Veamos el... ¡Siu! Eso fue maravilloso. Mira, mira, mira a Carl. ¡Siu! Bueno, Carl. Ese es Carl. Hay veces que me lio con los mumbres. Eh, hacía tiempo que nos sonaba al final el... ¡Míster Beast! Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Ha sido un vídeo muy bonito. Más justo en este día para mí. Pero bueno, muy bonito el vídeo. Así que nada, si os ha gustado y crees más, dadle a like, suscribíos para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!